Hola chicos, sean bienvenidos a Meta de Zuck 3 Voy a bajar un poquito de Weiboine para que me escuchen Ok, si Ok, ok, ok Aquí no hay 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 nada bueno Ah, hay, hay tres caminos Ah si Vamos a tomar el de enlace Vamos por acá abajo, ahí también hay otro camino Ok, aquí no hay Vamos aquí Vamos aquí Y pues aquí no hay prisioneros Por donde estoy aquí Aquí no hay prisioneros En el camino A ver No hay Vamos a probar knowledge Sí produces Gracias Tenemos que Tenemos que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Un poquito más odio de estos robots ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, que es un... Un medio medio de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Me maté. Ah, me mataron. ¿Ves? Me mataron. Si. Me mató. Ahí está. Let's move. No hay点. Muerte. Muerte. Tr eldest. Mais alto. Muerte. Muerte. Muerte ya. Muerte. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a ver. No sé si se conoce. No, no. Yo te voy a despedir de no matar a uno. A ver. A ver. ¡Gracias! Espera, ¿por qué no? Cantábamos en un auto. Después de un meetingя conmigo, ¡Gracias! Yo he y có니 no hombre que es loca. Si, no no. Cons Gracias conmigo. Actuación conmigo. que este que es un poco Como que hay una niña. Yo voy a estar con la mano. Y aquí. Vamos a probar. No. No. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Aquí está listo ya! ¡Nos quedamos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ah! ¡Es el robot! ¡Nosan tres completadas! ¡Misión! Y bueno, amigos, aquí os dejaré por hoy. Espero que les haya gustado la misión 3. Y nos vemos en la misión 4. ¡Adiós!